He visto a mucha gente usando esto, otra vez, por alguna razón Y es que con el jack bro, ahora se mueve muchísimo menos Entonces claro, modo subfusil, sin culata, full movement Y la podí usar a medianas distancias porque tenía el jack Bebecita baby girl, que raro que no has llamado esto Y te recuerdo que todo esto pasa primero en directo en mi canal de Twitch que es Kestico Se llama igual que este canal Y los directos suelen empezar a las 2 o 3 pm hora central de México En verdad no tengo horario, pero a esa hora suelo estar en directo Y si te gusta este tipo de contenido, hago literalmente lo mismo en Twitch, pero pasa en directo Y además puedo interactuar contigo Por lo que tienes el link en el comentario fijado Me puedes seguir, activar la campanita Y ahora sí, continuemos Ok, en facto Es que por el Twitch es que todo funciona Si yo no hago directos de Twitch, yo no tengo videos Bueno, sí tengo videos del canal principal porque los podría grabar Pero no tengo videos del canal secundario Y no tengo así, tipo Tiktoks así, igual O sea, es lo mismo que grabar Pero ajá, estoy en directo y lo hago por más tiempo Obviamente porque a veces puedo grabar Y puedo grabar un video Yo ya aquí estoy Me van a tirar a la verga Ya va, es que aquí hay tres personas Discúlpame El resto de operadores de ese pelotón fueron Viene otro A cazar ¿Qué está pasando? Observado Observado Baja confirmada Localizamos al resto Ahí seguro Como me encanta el resurgimiento urquistán, bro Es una droga Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen el cielo ¿Dónde me está viendo el dron, bro? ¿Dónde coño está ese dron? Estaba ahí el motherfucker Yo sabía Yo sabía Yo sabía Nos piramos Tiene que haber agarrado A la MSW, bro A tener un poquitico más de control De lejos ¿Cómo no te vas a morir? Te metí como cuatro balas Y no tenía ni placa A mi viroski What the fuck are we talking about? ¡Subite, pues! ¡Subite! ¿Qué es que no? Ah, se lo papearon ¿Por qué sigue esto? Enemigo entrando en el área Creo, creo, creo que se lo papearon Vámonos El gas se está aproximando Ok Ese inicio de partida estuvo bastante interesante La verdad, hay que decirlo Me snaipearon ¿Qué es lo? El clip hubiese quedado increíble Si al otro tipo que subía Le pegaba la arrojadiza Hubiese sido un final de clip Bastante satisfactorio La verdad, hay que decirlo Vámonos aquí No me está gustando esta parte Pero nadita, nadita Vámonos para donde está la Manguangua Hacía años que no decía yo Manguangua Chata Corday Qué verga ¿Te acuerdas cuando decía Manguangua? Ya viene una entrega de armamento Te lo juro que escuché pasos ¿Dónde está la gente? ¿Y qué es nada? Es una palabra Yo creo que es inventado Manguangua ¿Qué significa Manguangua? O sea, como que ¿Dónde está la cosa? Vamos a ver dónde está lo bueno No sé Qué Manguangua Qué Manguangua Vale Lo que no hay nadie En este mapa De repente Me maté a cuatro Y ya No hay nadie Y ahora un Rassimo de aquí Habrá gente Esperándose aquí En los trenes No No Y para el que no mira el mapa Maybrovsky Yo sé que O sea Acabo de ver un punto rojo En bomberos Pero Antes de eso No hay un Coño La madre Que timing Oye 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 Chicos 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 Ladies and gentlemen Tenemos Tenemos Vapeada Tenemos Nuclear Oye Esto Ni tan mal Ok Nos piramos Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Yo entiendo Por qué la gente Anda usando esto Otra vez I get it I get it Subí pues O sea Estaría Aún mejor Si me encontrara Gente La verdad O sea Para qué Te voy a mentir No te lo voy a negar Ay No sabe Lo que le espera Si entro por el hueco Soy el mejor jugador De la historia No le tuve que haber caído Literalmente En la cara Pero bueno Era para Era para que el clip Quedara estéticamente Bonito Que fue bro Todo bien Yo What the boy Está acercándose Está haciendo El split Oh my god Baja confirmada Localizamos al resto Ay la bebecita Arriba no está Ah no Si arriba está Quería decir Arriba no están Porque arriba Hay mucho techo Pero Y está en el lugar Que no pensaba Que estaba Que es esa arma Es la más B bro Pero la estoy usando Tipo su fusil Pero Pero con el FB F este BFB No sé cómo se llama Como le quita Mucho retroceso Bro Es Jesucristo Porque la podía usar Ahora de medianas Porque antes Obviamente Su fusil No lo puedo creer Acabo de escuchar Mi estrés Chavalango Como tiene mucho retroceso Porque le quitabas La culata Entonces Pasaban cositas Y no la podías usar De muy lejos Tipo a 20 metros O lo que sea Porque suena No entiendo Pero ahora con el BFB Este No importa Porque Ajá No se mueve Y la podías usar De cerca A más lejana distancia Y de medianas O sea te permite Usarla de medianas Y es un arma Que mata bastante bien O sea obviamente Es para usarla con un sniper Como lo estoy usando ahorita Que de hecho No he usado ni una vez El fucking sniper Rackata 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 Si se me pega Voy a darle No se porque No me dejaron tirar El fucking mortero Antes pero bueno Enemigo entrando En el área ¿Qué le pasaba Al stream sniper ¿Qué le pasaba Al stream sniper? ¡Ay chicos! El procedimiento Está por terminar ¡Qué rico! 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 ¡Ay! 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 ¡El mejor del mundo! ¡Claro que sí! ¡Sí soy! ¡Estoy en mi prime! ¡Estoy en mi pink! Baby llámele por favor ¡Sí soy bro! ¡Sí soy! ¡Baja confirmada! ¡Oh my God! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡What the fuck! Espéralo Liquidación finalizada Los precios se están ajustando Pero... Pero... Pero, pero, pero ¿Por qué bro? ¿Por qué? ¿Por qué no ando fallando? ¿Qué está pasando? ¡Ello! Era mucho Era mucho Era mucho Era mucho Era mucho Si se me pega Ah bueno ¿Cómo está muchacho? Niño Que rico Cómo me está gustando Este combo Las cajas de suministros Están llenas Sugiero equiparse ahora Ay ¡Kabum! ¿Será Kabum? ¿Kabum yo ahora? ¡Kabum yo! El mejor del mundo No sé pa' dónde ir bro Además de que escucho Gente izquierda Esto Estarán Estarán aquí adelante Puede ser que están aquí adelante Está buena esa Kat Este es el Kat Que me dio Sogoro Y desde que me lo dio Y lo probé una vez No me lo he vuelto A cambiar la clase Nada tipo Lo he dejado igualito Yo sé que al principio Con el Kat No me sentía cómodo Y se le puse la mira a esta Y racata ¿Qué pasa muchacho? ¿Quién pide el Kat? Bueno bro No es culpa Me voy a dar los tiros O sea Mala mía Mala mía Me desgolvo Me desgolvo Escuché unas cajas Chaval Creo que se repuso Y ya está Quiero ver Lo tomate que me puse O sea Lo rojo que me puse Después de gritar En el clip Si cuando yo grito así Me pongo rojísimo Imagínate con lo rojo Que estoy Y como me puse de rojo Que verga Subí por favor Te lo pido Te lo imploro Motherfucker Quedan cuatro Quedan cuatro El gas se acerca Vea la nueva zona segura Vente pa' que A la verga Si El gas está avanzando Vení Vení Baby girl Baby girl Que raro Que raro Que no ha llamado Que al del escudo Trickshot No creo no Lo intento Me la juego Es imposible Ya no disimulan el hack Si bro Soy hacker Shadow 1 Que ratica Pero estos tiros Nadie me los quita Clase del cat Ahí está chaval Ahí está la clase De la vasve La vasve sin culata Obviamente